Agradecemos a Dios, ya que nos permitió grabar nuestra primera producción musical. Gracias a nuestros pastores y a nuestra amada congregación, Nueva Jerusalén, por sus oraciones. A nuestra familia, gracias por su apoyo incondicional. A Perko Music, gracias por su esmero y trabajo a este proyecto. Y aquí, hermano y amigo, deseamos que esta producción sea de bendición para tu vida. Sinceramente, herencia de Jehová. Gracias por ver el video. Enseñame a adorarte, yo quiero decirte que te amo. Qué precioso es estar así, con mis ojos cerrados. Levantando mis manos a ti y quedarme así. Adorándote, levantando mis manos a ti. Y quedarme así, adorándote. Aleluya, aleluya, adorándote. Adorándote, aleluya, aleluya, aleluya. Adorándote, aleluya, aleluya. Adorándote, aleluya, aleluya. Adorándote, aleluya, aleluya, alegre. Llega, aleluya, aleluya. Adorándote, aleluya, aleluya. Gracias por ver el video. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, mis pensamientos más íntimos. Conoces tú, qué precioso es estar aquí. Con mis manos alzadas a ti y quedarme así. Adorándote con mis manos alzadas a ti. Y quedarme así, adorándote. Aleluya, aleluya. Adorándote, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Gracias! 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 Mi corazón ¡Gracias! En don la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Me llame a tu presencia Al dulce hogar Al cielo al emplazón Le adoraré Cantando su grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Gracias por ver el video 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 Debo correr hasta llegar A la meta que me dijo Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar Gracias por ver el video 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 Salvador Gracias por ver el video 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 «Me hace falta «me hace falta» «me amé Stage barrio» «me améluya» «me arroba» «me amé Como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús, por favor Música Me hace falta Como el aire que respiró Me hace falta Como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón del amor Guárdame sin caída Mi Jesús, por favor Música 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 Mi corazón Mi corazón Me quiere expresar Lo que yo siento A quien usted Alabanza de adoración Una alabanza de gratitud De lo que canto De lo que canto De lo que canto para mi Señor Música Sarmaré Mi Salvador Por honor El ritmo De adoración Música ¡Suscríbete! 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 Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré Señor, en las penas sin lugar, porque has prometido Señor, siempre está conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré Señor, en las penas sin lugar, porque has prometido Señor, siempre está conmigo. Y aunque venga tormentas contrarias, en mi barca, ahí estaré. Y aunque venga tormentas y luchas, en mi barquilla, ahí estás tú. Y no temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque eres mi amigo. Y al instante la tempestad pasa. Y aunque venga tormentas. Y aunque venga tormentas a la tempestad. Y aunque venga отношений Picture Balanceante de Ale y Sansa. ¡Gracias! ¡Gracias! Digamos que él, aunque con lucha, que allá no tiene un calardón. No desmayemos, él nos ayudará, porque ya nos falta estar con él. Si fuimos aquí, reinaremos allá con él. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!